No estoy sumeriendo en un mar de amor Yo sé que estarás aquí al lado mío al salir el sol Muchos piensan que estamos locos y no, no, no Empezamos una historia de fantasías vividas por tú y yo Estamos locos, locos de amor You got me crazy in love Locos de amor Locos, locitos, solo tú y yo Primer capítulo donde empezó nuestra novela Nuestra vida lleva en ella a su hora de canal Un día no escrito por dos corazones que se aman Y de emociones se dejan llevar Siempre te tengo en mi mente Sufro cuando no estás presente Y te confieso que cuando me besas siento lo mismo que tú sientes Siempre te tengo en mi mente Sufro cuando no estás presente Y te confieso que cuando te besas siento lo mismo que tú sientes Estamos locos, locos de amor You got me crazy in love You got me crazy in love You got me crazy in love Siendo un idiota, un loco enfermo de amor Y un loco enfermo de amor You got me crazy in love Y un loco enfermo de amor Millionaire Voice Club, el rifanato